Bienvenido a Interesades, ese es el árbol de la abundancia. Nuestro negocio es básicamente como nuestro estilo de vida, queremos vivir más limpios, más orgánicos, comiendo más sano, intentando tener también una vida con las niñas más limpias, enseñarles a ellas que es el futuro. Tenemos de todo tipo de aromáticas, tenemos albahaca, tenemos hierbabuena, menta, pues la vida de nosotros es feliz, es tranquila, en medio de la naturaleza, viendo los barranqueos todos los días, las guacharacas comiendo guayabas y de eso trata la vida también, poder disfrutarla desde lo mínimo, desde lo más pequeño. En términos económicos, pues el tema del trabajo en la finca es un tema de trabajo duro, es un tema de trabajo pesado, no es tan bien remunerado económicamente, básicamente por la agroindustria que es imposible, la lechuga mucho más barata es la que no nos podemos producir con nuestros medios para poder vivir nosotros. Queremos invitar a todos los cigerenses a la despensa Mercado Verde para que nos apoyen pues en nuestra labor, puedan también recibir un poco de lo que damos.